La cantante lloradana María Pereira con el invitado de hoy, Jorge Luis Rojas, Rojita. Querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un placer estar contigo. Un hombre que lleva 30 años, pesar de esa juventud que tiene 30 años, lleva en la música, fue también, ha sido presentador de televisión, tuvo una época formidable con Alberto Álvarez Insuzón, Gran Rojita, y de momento después salió de la isla, aprovechó a Díaz, que se partió en mil pedazos del ambiente musical cubano, y se fue, nada más y nada menos, este es uno de los que más lejos ha llegado, a Japón. Sí, increíble. Estuve mucho tiempo en Canadá y bueno, en Japón, trabajando, seguí grabando, por supuesto, seguí produciendo discos. Y llegaste a Japón, y has hecho vida en Japón y todo ahí, ahí estás casado, y me imagino que hablas japonés, ¿verdad? Un poquito. Yo que soy medio asiático, a ver cómo sonaría yo en japonés. Por ejemplo. Dobla, a ver. Por ejemplo. Oye, es fácil el nipón, ¿eh? Más o menos, más o menos. Esa es la única frase que me sé, me demoré como cuatro minutos. ¿Dónde te vas a presentar, Rojas? Estoy en The Place, vamos a hacer un, este viernes, vamos a hacer una descarga de música, sobre todo americana. Música americana. Tú siempre has sido una persona muy multifacética y te encanta. Sí. Eres un gusano musical, ¿entiendes? Sí. Siempre te ha gustado mucho la música americana. Señores, vamos a disfrutar ya de Rojita con la cantante llorada. ¿Qué prepararon, Ana? Algo que a ti te va a encantar. ¿Te acuerdas de los Bee Gees? Barbara Streisand. Por supuesto que sí. Esa onda así, que en Cuba le decían la pastilla, porque era muy pop. ¿Un pastillón, un tren? Un pastillón. ¿Cuál, Ana? Vamos a ir a Ronda. ¿Vamos a ir a Ronda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!